Ven como prepara un conejos unido No se esta comiendo la aguja La esta agarrando con el hocico Le agarra todo lo que pueda Hasta que se le llene el hocico de ojos Luego lo intenta meter al nido Esta es una forma de saber si ya va a tener su conejo De si ya va a tener crías No le pongan las hojas aquí O no todas Primero Dejenles un puño Afuera Si ven que las recoge así Así como ven que se esta peleando con la Con el rastrojo Que empiece a recogerlos y a meterlos aquí En el nido Es porque ya va a tener en estos días Máximo en 5 días ya los va a tener Así es como empiezan a preparar los nidos Ahorita como ven esta descansando Si De preparar Pero así es como preparan sus nidos Pero así es como preparan sus nidos Lo bueno es que pues ya va a haber conejitos belier De las orejas caídas Es una noticia de ver conejitos belier Y pues si va Así es como preparan los nidos Como pueden ver esta ya agarrando mas hojas Ven No se las come Se llena el hocito de ellas Y las mete y hace un hueco En medio Aquí esta haciendo el hueco Aquí esto lo va a llenar de hojas Y a lo mejor aquí los va a tener No seemin Yeah Yeah Y La